Y recordando la vuelta que echamos a Illinois, a saludar a todos esos grandes amigos, Lupe Gavia, El Viejón, Plebada Chicago y al estilo Villanueva, sin dejar a un lado a todos los grandes clubes que forman nuestros hermanos acatecanos. Y los dejamos con estos saludos para que vean cómo se divierte esta gente. ¡Ahí va, ahí va Héctor! ¡Y toda la gente de Chihuahua! ¡Qué haces Chihuahua! ¡Ánimo! ¡Me encanta Chihuahua! ¡Ay Santa Macarena! Yo comiendo puro chile y estos tirando a la arena, esa carnita tan buena y arriba Chihuahua y viéndolo en cámara lenta, ¿quién fuera tú hermano? Nunca apretaste la silla, pero se acomodaste la mano, ni la cerveza tiraste, no hay nada que se te pierda, me refiero a la derecha, no se fijen en la izquierda y no se apure muñeca, y no se fijen la gente, para el golpe le aconsejo, momentos de agua caliente. ¡Ya me tiraron! ¡Qué bueno que hay hombres educados, que ayudan la señorita! No le ofreció ni un refresco, pero sobó la espaldita, y todavía más abajo, le sacudió ¡Hola tierrita! ¡Qué gallo!